La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 estaba luchando, estaba luchando contra la incineradora o en el otros venían diciendo estamos de otro lado, no, no depende de lo que estés haciendo la psicología te la creas tú segunda actividad que tengas bueno, esa es la primera parte que hubo para mí es eso y después hay otro motivo para pelear que es el mío personal yo también en el 79 yo había dejado prácticamente todo y lo de Gladys me pegó una bofetada todavía no puedo hablar y dice estos carrones no van a ganar el motivo es la rabia y también es un motivo válido yo lo sigo teniendo, vosotros no son nada más aplausos aplausos Javier López de Robles Javier López de Robles la gabana de encontré con el foro con la idea que es la idea elevada es que la idea es que a veces nos hablan de víctimas y de relato y Gladys es una víctima y quieren muchas veces contarnos una historia para guardar un libro y cerrarlo cuando hablamos de víctimas muchas veces se habla eso ellos utilizan la palabra últimamente de relato pero no puede quedarse en el pasado y no podemos quedarnos en ello y sobre todo tenemos que hablar como decía Carlos de consciencia porque si hablamos del pasado lo recuperamos y lo mantenemos presente también tenemos que ver la pelea que ha existido y que sigue existiendo sobre este y otros problemas no solo sobre el antinuclear sino sobre el movimiento ecologista peleas que constantemente estamos defendiendo y luchando y para hablar de Gladys insisto no hablamos de una historia pasada que guardamos en un libro estamos aquí y mañana vamos a seguir estando con diferentes problemas porque la sociedad evoluciona pero sobre todo lo que Gladys defendía no era que sigan haciendo lo que quieran sino que entre todos construyamos otra escolaría y que hagamos otro tipo de sociedad sobre todo defendiendo un modelo energético que no sea nuclear pero sobre todo valorando y aportando entre todos y todas para que no decida comer versus otro o decida que dejemos de tener un tipo de energía que sea sostenible y diferente en especial Gladys yo diría que está luchando hoy en día y está luchando contra la incineradora por otro modelo de soberanía energética que es importante destacarlo está luchando contra el TAP y contra el modelo de movilidad que nos quieren imponer está luchando por barrios sostenibles autogestionados como Recaleor que ayer estuvimos miles y miles de personas manifestándonos por otro modelo energético pero también otro modelo de sociedad de relaciones y eso hay que tenerlo presente que ayer muchas personas miles estuvimos hablando de otro modelo de sociedad y hay personas que a mí me hablaron de Gladys ayer y personas muy jóvenes que estén o no estén aquí sí que tienen en el recuerdo y ayer se acordaban de ella siendo su aniversario estamos en Cuartango que en Cuartango muy cerca de Garoña dentro de unos minutos va a haber una concentración contra Garoña porque han aprobado esta semana una moción y estamos allí protestando porque también hay población cercana a Garoña que está en contra y se concentran a la una estamos en contra de los pozos de gas y normalmente aquí en la serie no uno sino dos y aunque les hemos dado un varapalo judicial y hemos obligado a que modifiquen un poco la estrategia que tenían a los señores Urcullo y Tapia seguimos peleando y tenemos que pelear sobre todo en la calle porque ese no es el modelo energético que está defendiendo esta sociedad seguimos hablando de Lemoy y seguimos hablando de Garoña porque el modelo energético y el modelo pronuclear que siguen defendiendo algunos no es el modelo ideal y sobre todo es el modelo que llevamos más de 30 años luchando desde Euskalarría y concretamente hablando de Garoña porque hay que hablar hoy en día de Garoña y seguimos RKR hablando de Lemoy y de Garoña hoy en día porque insisto no hablamos del pasado de un libro que guardan en el recuerdo y que decimos bueno hay una víctima vamos a llorarle un día vamos a recordarla como si fuese algo anterior que ya no tenemos nada que recordar hoy en día con la causa en la que la mataron y por la que ella estaba ahí peleando y defendiendo seguimos estando hoy en día aquí y sigue estando Gladys presente cuando algunos nos dicen el señor Maroto y compañía del PP dicen estamos a favor de que cierren Garoña hace tres años se han descubierto que está la población a la besa y vasca en general a favor de que se cierre Garoña y por un discurso y unos intereses políticos por los puñeteros votos tienen un discurso en Castell y otro discurso en Madrid y eso hay que decirlo así de claro porque dicen cuando llegan las elecciones que están a favor del cierre Garoña porque hasta ellos perderían votos si dicen lo contrario pero luego resulta que su actuación en su partido y en el gobierno español acaban defendiendo lo contrario acaban defendiendo no solo la prórroga sino acaban defendiendo todos los pasos para engañarnos y sobre todo nos intentan marcar un relato un relato histórico y un relato actual y es decirnos en la prensa y sobre todo en los medios mayoritarios que el problema de Garoña ya está resuelto que ya han decidido que no va a existir una prórroga de Garoña y nos lo dice el señor Galán del BBV y de Iberdrola y nos lo dice el señor Urcullu y nos lo dice el señor Urutarán como si estuviese descubriendo la piedra filosofal y dicen que es algo que ya está decidido y que no tenemos nada que hacer porque ya no va a abrirse Garoña pero realmente eso no está escrito no está firmado y sobre todo el modelo energético y pronuclear sigue estando defendido por estos señores y estos partidos como puede ser la derecha española y también hay que recordar la derecha vasca porque la derecha vasca tiene un discurso manipulando sus propios medios para ponerse la pancarta cuando hay una manifestación anual en contra de Garoña pero ¿qué es lo que hace a favor de ello? negocia con el PP firma la prórroga de años y años de la energía nuclear en todo el Estado español y en contra de Garoña no ha puesto sobre la mesa todos los huevos no ha dicho que no acepta negociar que no se negocie con Garoña no ha puesto sobre la mesa la obligación de que ojo con el PP ni agua hasta que no se garantice que Garoña se desmantela y esa ha sido una exigencia social de las últimas manifestaciones en las que dieron codazos para ponerse la pancarta utilizan los medios de comunicación para decir esto ya está negociado esto no se va a abrir pero lo que no han hecho es ponerlo sobre la mesa y exigir las cosas como se tienen que exigir porque su único objetivo es los votos también y su único objetivo es decir que esto ya está negociado pero ni estamos comiendo berzas ni tenemos tres centrales nucleares en Euskalarría en la costa vasca ni tampoco